Bienvenidos a un nuevo video Como les va chicos Lo que les quería decir chicos Es que en este video Vamos a jugar Slither E.O Ustedes me lo habían pedido mucho Así que empecemos Play your like Empecemos A ver como este juego chicos Los que no saben de que se trata Es que somos un gusanito Somos un gusanito Y se supone que tenemos que Mira, ven la parte derecha Hay uno que ha dado en primer lugar Con 39.574 de rango O sea que Esos han comido harta de estas comedidas Y esto es multiplayer Así que también podemos comer a la gente ¿Cómo? Pues A ver si logro Comerme a uno A ver si Este tío va a morir Uy Hay comida Hay comida Hay comida Hay comida Ven comido Ven comido Ok 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 Me voy a poner un nombre Matrix 0108 A ver Lo ley Listo Matrix 0108 Ahora Lo que vamos a hacer Es que No sé jugar Este es complicado Este es complicado A ver Dejen cambiarme De las configuraciones Que no me gusta Modo clásico Modo clásico Ejen de skin Me voy a cambiarme El skin Este Este mola Este mola Madre A ver A ver A ver A ver Si logramos Ganar O algo No sé Aunque llegue un apuesto Número 10 Yo estoy harto Con la publicidad Y con los pelindengues Chaval O sea Mira la comida Que tiene este tío Mira Ven este tío Pero me cae muy No 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 Estoy 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 Llego a un lado Ayuda 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 No En serio Mira Ah Ya Bueno No importa Seis feliz Seis feliz Hay que tener Un poco de paciencia A ver Si logramos Ganar Una parte Que complicado Complicado tío No sé No sé Si es complicado Para mí O que Me pasa la mano A ver Voy a A poner la flecha Mejor que la encuentre Más fácil Vamos Flecha planizada Vamos Niño Vamos Niño Ay Este Tío A ver No No Es que No sé Jugar Chicos Ya sé Que me Me dan Asco Pero Ay Señor Jesús Es que Como que El tipo Va chueco Ya Yo creo Que No Esto Me lo como Hola Buena Buena Pero tío Cómate la comida Pero Esto Puede Tonto Bueno Por lo menos Me he comido Algo A ver Si logramos Crecer un poco Más Y llegar Al top 10 Al top No sé Algo Salgo Este Tío Tiene Cara De morir O sea Este Tío Este Tío Va a Morir En Pero Toco Uno Toco 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 Hola Hola Uy Estoy gastando Todo mi turbo Quiero matar A uno A ver Si logro Este Este Tiene Cara De morir Este Si Que Va a Morir O sea No Pero Matías ¿Por qué Te mueres Justo En esa Parte No En serio Que no Puedo Jugar Este Juego Bien Es Que También Es Que A ver A ver A ver Yo Creo Que Puedo Ganar Ok 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 Creo Que Puedo Ganar No Estoy Seguro Pero A ver Si Logro Me Cago Me Vale Miren Su Cochón Que Está Al Lado Mío Van Arrollar Este Tiene Cara De Morir No 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 Estoy Claro Claro Aparece Publicidad Para Molestarme Cierto Si 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 Claro 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 Soy Muy Feliz A ver Si logro Quiero matar A alguien Tío Pero Es que No puedo A ver Si Logro Matar A uno Aunque sea A ver Este tío Tiene Me Casi Un mosquillo Quiero Matarlo Pero No puedo Tío Matillo Uy Segustión Oli No 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 Corre 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 Eso Está complicado Está complicado Está complicado Eso es lo que Digo Estaba Doscientos Seventa Y Ya Como Digo No Soy Muy Bueno Jugando Este Juego A ver A ver A ver A ver Es que No sé Cómo Manajarlo Bien Ustedes Chicos Díganme Díganme Por los Por los Comentarios Que quieren Que más juega O sea Aparte De jugar Este jueguito No sé O sea Yo Empecé A jugar Este Porque Me gustó O sea Déjenme En los Comentarios ¿Quién Más Haga? ¿Teperision? ¿Alguno Un juego Robar el Banco? Esos son Minijuegos Buenos Son Minijuegos Buenos Son Bacanes Chicos Última Partida O si No O si No Es que A ver A ver A ver A ver Matías Esto se puede Matías Esto se puede Se puede Se puede Se puede Comió 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 Es que Yo Es que Yo 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 Y me Me Un abrazo Publicidad Es que Es tonto Ok Chicos Vamos A Te Yo Te Acá Solo Para Un Poco Slither.io Y nada Nos vemos En el próximo Video Adiós